En el marco de la celebración del 28º aniversario del Instituto Superior Tecnológico Público, ASCOPE, se realizó una campaña dirigida a la Sociedad Casagrandina. Hoy día, como parte de las actividades de aniversario de la institución, tenemos una actividad que se llama la proyección a la comunidad, en donde los estudiantes de las tres carreras, que son mecánica, electrónica y enfermería, pues venimos aquí, hemos escogido ahora el pueblo de la ciudad de Casagrande para dar este servicio, en los cuales se ofrecen distintos tipos de servicios, según la especialidad que tenemos, a la comunidad. Los alumnos de las tres carreras demostraron todo lo que han aprendido en enfermería, electrónica industrial y mecánica automotriz. En este caso, este es el stand de electrónica. Nosotros podemos observar que los jovencitos están haciendo servicio, en este caso, por ejemplo, la reparación de celulares. También tenemos lo que son el mantenimiento a computadoras, instalaciones eléctricas, instalaciones de cableado de red. Tenemos por acá un proyecto que es un robot móvil, que es parte del desarrollo de los estudiantes en el instituto, para lo cual, obviamente, se desarrollan sus capacidades en el tema de la programación de microcontroladores y de los robots autónomos. Entonces, esta es la forma de cómo el instituto y sus estudiantes colaboran para el beneficio del desarrollo de la ciudad. ¿Cuánto tiempo les toma a los chicos ya poder llevar a cabo estos proyectos? El desarrollo de los proyectos, obviamente, se trabaja a nivel de todo el curso. ¿No es cierto? Todo el curso se planea desde el diseño, desde la adquisición de requerimientos y luego la implementación e implantación del mismo, que es aproximadamente cuatro meses en el desarrollo del ciclo que se hace en el año. Ya una vez que tenemos estos conocimientos plasmados, ya se pueden ellos salir con conocimientos para poderlos implantar en las empresas donde van a trabajar. Uno de los alumnos de la carrera de electrónica nos demostró sus habilidades aplicadas en un robot seguidor de líneas. Este es un proyecto, un Robocop, que sirve para seguir líneas. Funciona por medio de una batería de 12 voltios y dos sensores. Son sensores de restricción de líneas. Este Robocop está diseñado para que siga líneas. Por ejemplo, aquí podemos ver por medio de tres placas. La placa de control del Robocop, por medio que ingresa la energía en serie y sale en paralelo. Ingresa la energía por el Arduino. La placa que vemos aquí es el Arduino. Esta placa es un periférico de entrada y salida de información. O mejor dicho, es el cerebro del Robocop. Por el medio que sale y entra la energía. Este Robocop está diseñado para que salga y detecte líneas. Y aquí podemos ver los sensores. Los sensores son dos sensores de restricción de líneas. Está conectado a una placa también de restricción. Para que así pueda el Robocop moverse y dirigirse a la línea correspondiente. Sirve mucho también estos proyectos. Se podría decir en proyectos más grandes, como por ejemplo para transporte o envíos de cosas, algo así. ¿Cuánto tiempo te demora para poder hacer ese proyecto? Este proyecto está diseñado en grupo de electrónica industrial, más o menos en unos tres meses. El Instituto Superior Tecnológico Público de Ascope brinda el servicio de educación superior técnica hace 28 años en las carreras de enfermería, mecánica automotriz y electrónica industrial. El Instituto de Educación Superior Tecnológico de Ascope ofrece tres carreras. Enfermería técnica, ofrece también mecánica automotriz y la carrera de electrónica industrial en la cual estamos en este momento. ¿Cómo va actualmente el desarrollo de los chicos, los egresados? ¿Qué nos puede decir de ellos? Tenemos una cantidad, según los números, tenemos aproximadamente el 80% de nuestros egresados ya trabajando en la especialidad. Los tenemos aquí en la localidad, los tenemos en Casagrande, los tenemos en Chocope, en Trujillo, en las diversas carreras que estamos ofreciendo. Se proyecta mejorar el servicio educativo para los alumnos y el incremento de carreras de acuerdo a las necesidades. Las mejoras que tenemos planteadas son sobre todo en lo que es la parte de equipamientos. La parte de mejorar en lo que son las tutorías a los estudiantes y ya conlleva la parte de equipamiento y la parte de infraestructura a también a tener mejor la estructura de los cursos. Ya que, bueno, en este caso los cursos, como es una currícula nacional, son idénticos en todo el país. Pero, de todas maneras, siempre buscando en la mejor al estudiante, siempre llevando lo mejor para ellos en la currícula, en los docentes, con la cual el instituto obviamente cuenta.